No queda mucho tiempo, así que es mejor que te encomiendes ahora esto que te voy a decir. Tienes que viajar en el tiempo y recoger ese libro antes de que sea demasiado tarde. Y sí, ya sé que es peligroso y difícil, pero entiéndelo, vas a viajar al futuro, al año 1929. ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva videoreseña aquí en su canal favorito, Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo, su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchos? Y en esta ocasión voy a aprovechar para traer una videoreseña de un libro que es colaboración con la editorial BRY. Muchísimas gracias a la editorial una vez más, tanto por la colaboración como por su apoyo. Porque este libro a mí me dejó con algunas intrigas de saber qué iba a pasar después, algunos miedos y todo. Así que para que ya me dejes a divertirlos, les voy a traer la videoreseña del libro El Último Mago de Lisa Maxwell. Este libro a mí me gustó mucho por lo que fue el diseño del amuleto, también por lo que fue el color de la portada. A parte de la intriga, cuenta con la cantidad de 690 páginas, no tiene solapas. Y este libro cuenta lo siguiente, es en Nueva York pero en una época literalmente extinta. Aquí es algo muy curioso, Estrella es una chica que tiene una habilidad de poder viajar en el tiempo y es ayudada por un mago. Ya que ella le pide como una misión que busque un amuleto en el futuro, nada más que en el año en el que ellos están. Es muy separado nuestro tiempo. Estrella tiene la misión de tener que buscar ese libro a como dé lugar y tener que traerlo antes del tiempo. Sin embargo, al viajar al año que supuestamente es el futuro, ahí ella va a conocer a otras personas, va a conocer que la misión no es tan fácil como parece. Y todo la va a colocar en una historia llena de magia, intriga, suspenso y algo que mejor. ¿Qué se puede ver de este libro? Primero, yo recientemente acabo de ver la segunda temporada de Trolls Hunters y luego de ver que se terminó. Pues siento que esto tuvo mucho enfoque y también algo parecido a lo que yo quería ver posterior a la temporada. Aquí me gustó mucho como el personaje de Estrella, al principio solo está enfocada en la emoción que se siente en ese preciso instante. Pero luego va empezando a conocer más al encontrar a otros personajes. Ya que al inicio se ve que no parece ser una de esas personas que siente interés por lo que es el amor o por ejemplo las amistades. Aquí por otra parte, luego como que esa chica que al principio tiene una imagen muy cruda o muy fría, va empezando a autoconocerse a sí misma. También lo podemos ver con otros personajes que luego van desarrollándose en el lapso. Por no decir que a mí me gustó mucho la idea de que estuviera ambientada en el año 1902 y que luego viajasen. Y lo curioso es que lo mencionaban bajo las palabras el futuro. De a lo mismo como si tú dijeras ahorita de volver al futuro, aunque muchos sabemos que el 2015 fue muy diferente a como nos dijo esa película. Aquí también pude ver lo que fueron los suspensos por parte de personajes. Aparte que también vi una trama más abierta, más fría. Sin embargo cuando empecé a llegar a las partes finales hubo detalles mínimos, pero muy mínimos que no estuvieron avanzando. Razón por la cual al principio subía, pero luego decaía un poquito. Y luego siento que al final como que me llenaba con ganas de saber qué. Y luego cuando lo leí y fue pues más o menos. Este libro pues la neta yo podría decirse que si estuvo bonito, si estuvo interesante, podría recomendarlo. Le doy la cantidad de 4 estrellas. Porque el libro está lindo, hermoso, bonito. Gracias a B.I.R.Y. por su colaboración y me cae. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos. Muchísimas gracias por acompañarme en otra video reseña aquí en las puertas de la literatura. Síganme acompañando y no me voy sin antes decirles que la próxima video reseña le va a tener que tocar al libro Matilda de Ronan Dolly. No se lo pierdan y bye. ¡Gracias!